El presidente de la república, Rafael Correa, inauguró el Museo de Carondelet. La Asamblea Nacional eligió a sus autoridades para el nuevo periodo. China y Ecuador fortalecen sus relaciones en materia de comercio y cultura. Y en lo internacional, Emmanuel Macron fue posesionado como nuevo presidente de Francia. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Esta mañana, el presidente de la república, Rafael Correa, recorrió e inauguró el Museo de Carondelet. Este espacio alberga los regalos que el primer mandatario ha recibido a lo largo de su mandato. El flamante Museo de Carondelet abrió sus puertas a la ciudadanía. El presidente Rafael Correa, autoridades de Estado y estudiantes recorrieron el repositorio mientras una guía explicaba el contenido de cada una de las galerías. La iniciativa de crear este espacio surgió del presidente Correa, quien determinó que los obsequios que él, su familia y comitiva han recibido a lo largo de su mandato son del pueblo y por tanto deben estar expuestos. La ciudadana Patricia Iturralde, quien dirigió unas palabras al primer mandatario, le agradeció por la creación de este museo y por su labor al frente del país. Esta idea del museo me parece fabulosa, porque son regalos que según usted mismo lo expresa, se los dieron a usted como representante del pueblo ecuatoriano. Y además de eso, es un recorrido por nuestra historia. No recuerdo desde que tengo memoria a ningún gobernante que haya hecho algo parecido. Más bien hemos carecido totalmente de información al respecto. Como le envié a decir alguna vez con Seguismundo y Melivea, es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Es el mejor presidente que yo haya conocido en mis años de vida y su rostro siempre expresa bondad. Gracias señor presidente por esta década ganada y que disfrute de un merecido descanso. La colección de regalos está valorada en 2,5 millones de dólares y consta de artículos que van desde el pequeño pañuelo de una de las Madres de Mayo, la reproducción del diario del Che Guevara, hasta esculturas de artistas internacionales. También hay regalos de Catar con incrustaciones de diamantes, oro y plata, entre otros que hizo mención el jefe de Estado. La diversidad de regalos recibidos es muy amplia. Hay llaves de ciudades, algunas en metales preciosos, con decoraciones, muchas de ellas en metales preciosos, pero también piezas con zafiros y diamantes. Entonces esta clase de regalos se busca subastarlos. Y esto también se ha elevado a nivel de decreto, el decreto ejecutivo 870 que firmé el año pasado, subastar los regalos que tienen alto valor económico y no un valor simbólico. Y los recursos con esta subasta obtenidos se los destinan a obras sociales que quedan debidamente registradas aquí en los archivos de Carondelet e informadas a la Contraloría General del Estado. El primer mandatario recordó que la entrega de regalos a Carondelet está tipificada en un decreto e instó a los expresidentes a que donen los obsequios recibidos durante su gestión. Con el decreto número 501 de 26 de noviembre de 2014, se ordenó que cualquier regalo con un valor superior, un salario básico unificado que recibieran funcionarios de mi gobierno deberían quedar como patrimonio de la nación. Ya se había dado la orden, pero se lo llevó a nivel de decreto presidencial generalizando esa práctica que ya tenía el presidente, el vicepresidente, a todos los funcionarios públicos, al menos del gobierno central. Hay una sala reservada para que los expresidentes depositen los obsequios que recibieron ellos y sus familias y para que los futuros presidentes puedan exponer los que recibirán. Esto tiene plan, hay margen para ampliación, para que los futuros gobiernos puedan seguir dejando los correspondientes regalos para exhibición y ser disfrutados por todo el pueblo ecuatoriano. El Museo de Carondelet cuenta con una extensión de 400 metros y dispone de 11 áreas. Serán 13 guías turísticos capacitados quienes acompañarán en los recorridos a los turistas. Desde que la Casa Presidencial abrió sus puertas en 2007, ha recibido a más de un millón de personas, quienes disfrutan de la exhibición. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y hace pocos minutos el presidente de la República, Rafael Correa, condecoró con la Orden Nacional al Mérito al cantante ecuatoriano, Enrique Vargas Mármol, más conocido como Aladino, por su trayectoria de más de 30 años en el mundo de la música. Veamos un extracto de las declaraciones del jefe de Estado en este acto. Me siento muy honrado esta tarde de estar aquí para recibir el reconocimiento al artista ecuatoriano, como es la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial. También quiero agradecerle a usted, señor presidente, por dar el sitial que se merece a la música durante toda esta década ganada. Todo momento es bueno para hacer un paréntesis y disfrutar de un momento lindo, agradable como este, momento que nos hace vibrar el corazón al sentir la presencia de recuerdos gratos que vienen a la mente en aras de melodías y palabras dulces y acariciantes. Condecorarte es reconocer en ti a un representante de ese pueblo, de ese alma popular, cuyo sentir cotidianidad, penas y alegrías traduces en tus canciones. Esperamos que entregarte esta condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el Grado Oficial te anima a continuar creando, difundiendo nuestra música en todos los rincones de la patria y del mundo. Me ha tocado viajar varias veces con Aladino. Les aseguro que es un placer, por una persona entregada a su trabajo, que jamás ha perdido su sencillez, con una gran perspicacia, conocedor de su país, de la realidad, de su gente y, como ustedes habrán visto, con un buen humor que nos mantiene a todos riendo todo el tiempo. Y gracias también por el mejor título que alguien me puede otorgar, querido Aladino, el título de amigo. También tú eres un querido amigo para mí y un ejemplo. Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional eligió a sus autoridades para el periodo 2017-2021 al frente de la función legislativa. Estará José Serrano Salgado como presidente, Viviana Bonilla como primera vicepresidenta y Carlos Bergman como segundo vicepresidente. La mañana de este domingo 14 de mayo se instaló el nuevo periodo legislativo 2017-2021. Esta jornada se realizó en concordancia a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, por lo que sin necesidad de convocatoria asistieron los 137 asambleístas electos del pasado 19 de febrero para designar a las nuevas autoridades de esta función del Estado. El legislador Juan Cárdenas mocionó la candidatura de José Serrano de Alianza País a la presidencia de la Asamblea, mientras que Luis Fernando Torres de Partido Social Cristiano y Guillermo Selly de Alianza Creosuma apostaron también para este cargo a Henry Cucalón y Patricio Donoso respectivamente. Con 77 votos, Serrano, quien antes ejercía como ministro del Interior, fue designado como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. Este resultado registró 31 votos negativos, dos blancos y 21 abstenciones. En su primer discurso, el nuevo presidente saludó a las madres del Ecuador e indicó que su gestión estará basada en nueve ejes. Sí, juro. En primer lugar, haremos de esta Asamblea la casa de todos y todas, una asamblea de puertas abiertas al trabajo en territorio con la ciudadanía. Nuestro segundo eje será la apertura política, es decir, entender a la Asamblea como un espacio de diálogo que tiende puentes con todos los sectores, sin menoscabar, por supuesto, los principios que rigen nuestra vida. Nuestro tercer eje será profundizar y visibilizar la fiscalización. El cuarto eje propone la definición de una agenda legislativa coherente entre las propuestas de campaña y las demandas ciudadanas. Nuestro quinto eje propone la consolidación de un bloque democrático que garantice la gobernabilidad. En sexto lugar, planteamos como eje estratégico las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional, de tal forma que podamos fortalecer la continuidad del posicionamiento de vanguardia que ha tenido el Ecuador en materia legislativa en el mundo en estos años. En séptimo y octavo lugar, planteamos como ejes una gestión administrativa eficiente y una comunicación institucional, clara y directa para todas y todos los 137 asambleístas de este cuerpo colegiado. Para la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, María José Carrión de Alianza País mocionó a Viviana Bonilla, por su parte Vicente Tallano de Partido Social Cristiano a Roberta Zambrano y Fernando Callejas de la Alianza Creo Suma a Luis Pachalá. La dignidad recayó en Viviana Bonilla con 74 votos a favor. Hubo 33 votos en contra y 30 abstenciones. Nuestra tarea será continuar fortaleciendo el marco jurídico del nuevo Ecuador en sintonía estrecha con nuestro pueblo y no a sus espaldas como era el usual en el viejo país. Será la realizar una fiscalización responsable y seria, sin espacio para el show y la politiquería. Será mantener en alto el debate de ideas y la dignidad de este foro. Luego se procedió a elegir a la autoridad para la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Para este cargo quedó electo Carlos Bergman de Alianza País Unidad Primero con 77 votos afirmativos, 25 negativos y 30 abstenciones. Su candidatura fue emocionada por Gabriela Rivadeneira en tanto que Patricio Donoso propuso a Rina Campain de Creo mientras que Carlos Falquez propuso a Patricia Enríquez de Partido Social Cristiano. El país exige y demanda que hoy más que nunca trabajemos por esa unidad. Por eso desde este pleno de la Asamblea hoy que asumo esta vicepresidencia ratifico ese compromiso de trabajar por la patria. Vamos a impulsar las leyes que siga fortaleciendo la productividad como generadora de plaza, empleo y trabajo. Los legisladores eligieron además a los cuatro vocales que junto al presidente y los dos vicepresidentes conformarán el Consejo de Administración Legislativa CAL. Se trata de los asambleístas Soledad Buendía como primera vocal por la bancada de país, Verónica Arias como segunda vocal del Movimiento Acción Regular ARI, Luis Fernando Torres de Partido Social Cristiano como tercer vocal y queda pendiente la elección del cuarto vocal. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Amigos, amigas es momento de hacer una pausa pero quédese con nosotros al regresar le contaremos sobre la donación que realizó Ecuador a la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día Lao Tse partióse en la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino se encontró con uno de los guardias del lugar quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Porto Viejo 100.1 Loja 106.5 Una sola señal cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Fin de espacio promocional Fin de espacio promocional Ecuador Ecuador donó 160 publicaciones a la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. La Cancillería ecuatoriana informó que la Embajada del Ecuador en la República Popular China donó 160 obras nacionales libros, revistas cidís de música y documentales a la Biblioteca de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing que desde su fundación en 1962 ha entrenado en la cultura y lengua china a más de 160.000 estudiantes extranjeros provenientes de 176 países y regiones del mundo autodenominándose la Mini Naciones Unidas De acuerdo con una comunicación de Cancillería el evento se realizó en el salón de reuniones del edificio principal y el rector de la universidad después de agradecer esta donación y apoyo permanente de la Embajada se dio la palabra al embajador ecuatoriano José María Borja quien insistió en la necesidad de fomentar más institutos con fusión en el Ecuador de preferencia en la universidad pública la presentación denominada Ecuador Plurinacional y Multietnico estuvo a cargo de los terceros secretarios Tatiana Inuca y Luis Pijal y contó además con una demostración ritual del artista ecuatoriano Inti Quimbo se destaca que la biblioteca de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing mantiene relaciones de cooperación con más de 280 universidades e instituciones educativas en más de 50 países donde ha establecido 16 institutos Confucio incluyendo el de Ecuador con orgullo emoción y entusiasmo 3.121 jóvenes y adultos de Guayaquil San Borondón y Durán recibieron su certificado de haber concluido la educación básica media dentro del programa de alfabetización y postalfabetización impulsado por el Ministerio de Educación El Ministerio de Educación entregó certificados a 3.121 jóvenes y adultos mayores que cursan el programa de alfabetización Perfecta Peláez de 72 años había estudiado hasta cuarto grado ahora ella y otros estudiantes recibieron en Guayaquil un reconocimiento por asistir a la escuela y culminar la formación básica media Hemos abierto nuevas alternativas para ser el acto intensivo de educación básica superior intensiva que permite que alcancen los logros de los objetivos de manera más rápida de manera más condensada sin embargo y también además de felicitar a ustedes que son unos guerreros que son unos luchadores hay que siempre por supuesto agradecer a sus maestros Ahora son más de 380 mil beneficiados que combinan trabajo con el programa de alfabetización Somos educación y vamos por más Cambiamos de tema los encantos de Ecuador continúan mostrándose al mundo esta vez gracias a una agencia de noticias de Alemania en donde se destacan los paisajes naturales de nuestro país durante un viaje en el tren crucero veamos la agencia oficial de noticias de Alemania TÜCHWELL en su portal web publica una serie de videos sobre destinos turísticos en la sierra ecuatoriana y el tren crucero en un video de más de 3 minutos el bloguero de viajes Steve Hanisch resalta la belleza de los andes ecuatorianos en un viaje de 3 días en el tren crucero el cual inicia en Quito y termina en Guayaquil antes de iniciar su viaje Hanisch recorre Quito su centro histórico sus iglesias la plaza grande la calle La Ronda en donde disfruta de juegos tradicionales entre otros destinos turísticos de la capital luego se traslada al volcán Quilotoa y degusta de uno de los platos típicos de la sierra ecuatoriana el Cuy posteriormente el turista llega hasta la ciudad de Río Bamba para embarcarse en el tren crucero e iniciar su viaje hasta la ciudad de Guayaquil durante su trayecto Hanisch también visita mercados tradicionales de zonas indígenas y disfruta de fiestas típicas estos recorridos permiten que Ecuador sea reconocido por sus paisajes y sus productos turísticos posicionándose como un destino ideal para los viajeros recuerde que el tren crucero de Ecuador por cuarto año consecutivo competirá en la categoría mejor tren de lujo de Sudamérica en los World Travel Awards certamen conocido como los Oscar del Turismo esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico con abundante riqueza y diversidad natural cultural gastronómica entre otros convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com slash vote hasta el 19 de julio Luis Andrade Noticiero Ciudadano y con esta noticia hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros al regresar revisaremos las noticias internacionales Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo Toda mi niñez que pasé en la calle como canillita o como lustra botas mi mejor juguete era un lápiz y lo que antes era un sueño exponer en algún museo ahora ya es una realidad Teniendo en cuenta que Los Juegos es una ciudad pequeña es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología ahora ya la movilidad es más ordenada No solo busco yo formar buenas deportistas sino también seres humanos que tengan valores más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia Se ha intentado hacer un arte propio un arte que nace del polvo donde yo vengo paso feliz porque paso creando es mi pasión Tenemos un buen apego y esto va creciendo Siempre vemos videos encontramos nueva música sacamos todo el provecho por internet Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana una sociedad sin cultura preso de la ciudad sin identidad Tecnología que se ha generado por nuestras manos gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos Generar tecnología desde el ojo para el mundo Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción Quiero dejar una marca una huella que valga la pena recordar que este deporte se quede aquí en Catamayo Les puedes quitar todo pero menos la gimnasia Tu plan siempre es crecer y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Literalmente en la provincia Broche de Oro es Saruma Una joya engarzada en madera tallada donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses Como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de espacio promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía Ahora en el ámbito internacionales contamos que el liberal Emmanuel Macron fue posesionado este domingo como presidente de Francia en un acto en el palacio del Eliseo En su discurso llamó a construir un país fuerte que lleve alta la voz de la libertad y de la solidaridad Emmanuel Macron se invistió como el presidente más joven en la historia francesa El ex banquero centrista de 39 años fue proclamado jefe de estado el domingo con la promesa de devolver la confianza a sus compatriotas La Europa que necesitamos será reformada y relanzada porque nos protege y nos permite llevar nuestros valores al mundo En su discurso de unos 10 minutos también se comprometió a impulsar la innovación cultura y educación apoyar a las empresas y a quienes se han sentido olvidados por la globalización Reconoció además la labor de su antecesor François Hollande en los acuerdos de París contra el cambio climático y la lucha contra el terrorismo tras haberse reunido con él por más de una hora para el traspaso oficial de poderes Estoy dejando un país Francia en mucho mejor estado que cuando lo encontré 21 salvas de cañón fueron disparadas en honor del nuevo presidente desde el Palacio de los Inválidos Macron se dirigió posteriormente a los campos elíseos hasta el Arco del Triunfo donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido Alrededor de 1500 policías fueron desplegados para la ocasión cerca del Palacio Presidencial y las calles aledañas estaban bloqueadas Y después del ataque cibernético de alcance mundial las autoridades del G7 ofrecieron acciones para combatir este tipo de crime Los ministros de finanzas del G7 se reunieron el sábado en Bari, Italia un día después del gran ataque informático de alcance mundial En una declaración conjunta Estados Unidos Japón Alemania Francia Reino Unido Italia y Canadá reconocieron la amenaza creciente que representa el cibercrimen para sus economías y prometieron encontrar respuestas La serie de ciberataques del viernes afectaron principalmente al servicio de salud británico al gigante español de telecomunicaciones telefónica y detuvieron la producción de la francesa Renault El ministro de finanzas italiano Piercarlo Paduan anfitrión de esta reunión se permitió bromear sobre la importancia de la ciberseguridad en la agenda del G7 Un día antes de la reunión de ciberseguridad esto fue muy oportuno Tratamos de convencer a otros de que habíamos organizado el ciberataque para mostrarles lo relevante que era en la agenda italiana pero no lo logramos El asunto ha estado en la agenda del G7 durante algún tiempo enfocado en la potencial amenaza de que los hackers puedan infiltrarse en los sistemas informáticos que gestionan el sistema bancario internacional y los mercados de capitales de valores Y en un video publicado una de las jóvenes secuestradas hace tres años por el grupo terrorista Boko Haram supuestamente se rehúsa a regresar con su familia El grupo yihadista Boko Haram publicó este video que supuestamente muestra a una de las estudiantes de Chivok que se negó a ser liberada esta semana con un grupo de jóvenes En la grabación de tres minutos publicada la noche del viernes una mujer que dice ser Maida Yakubu jura lealtad a la organización junto con otras tres mujeres La joven también afirma que no desea volver con sus padres ya que ellos viven en un pueblo de infieles y desea que acepten el islam Esta semana 82 de las niñas secuestradas en 2014 por el grupo yihadista fueron liberadas en un canje de prisioneros Según un portavoz del gobierno la chica se negó a volver argumentando que está bien donde está y que está casada La insurrección del grupo Boko Haram ha dejado cerca de 20 mil muertos desde 2009 En Managua las llamas consumieron varios locales de uno de los mercados más grandes de la ciudad Un incendio arrasó con parte del mercado más grande de Nicaragua El siniestro del domingo consumió más de 60 comercios de alimentos ropa calzado y electrodomésticos del mercado oriental al norte de Managua fue controlado fue controlado gracias a la intervención de más de 2 mil bomberos policías soldados y colaboradores según reportes de las autoridades no hubo fallecidos y un bombero sufrió quemaduras menores los locales siniestrados se encontraban en la zona desordenada del mercado en la que existen muchas conexiones ilegales de electricidad las causas del incendio aún están siendo investigadas se estima que en el centro hay más de 20 mil comerciantes formales e informales así como indigentes que viven en su interior amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana hasta pronto de su noticiero